Antes de comenzar con el video te invito al nuevo canal del tío el gamer donde encontrarás una buena dotación semanal de buenos memes, momazos, conversaciones chistosas y mucho más. Si quieres ser saldado en su canal di que vas de parte de Repimo, así que si te gusta su contenido suscríbete para que llegue a... Antes de comenzar te reto a que si cantas, talareas o cantas en tu mente pierdes. Y si pierdes deberás reiniciar el video. Dime si te gusto como tú a mi, como tú a mi, como tú a mi. Dime si me miras como yo a ti, como yo a ti, como yo a ti. Baby yo te pienso todo el día, de todo esto era la energía. Dime si me miras como yo a ti, como yo a ti. Te odias siempre una incógnita, pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas, y que eres buena pero por dentro tienes tanta maldad. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Lo que tú no sabes, que cuando me miras, el mundo se da vueltas y todo se gira. ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Mi cama suena y suena. Mi cama suena y suena. En mi cerradura, ya no entra tuya. Ráptame esta noche, llévame pa'l coche. Ruba cada milímetro, centímetro de mi piel. Ráptame esta noche, llévame pa'l coche. Música ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que tú ha dado un giro interesante Tú quieres amarme con... Quieres salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputa se sienta peor Quieres salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Yo te amo infinitos Con mi alma y lo que soy Me das fuerza y sueños vivos Te llevo a cada lado a donde voy Yo te amo infinitos Hasta el cielo y más allá Cuando te vas, tú te vas, tú te vas Siento que me haces falta y no lo puedo evitar Y dime qué será, qué será, qué será Lo que me frena para confesarte la verdad Es que contigo no fluye Siento que me huyes Oxy VIP, ajá Oxy VIP, oh no Oxy VIP El Oxi Squad Esta que quema Somos un team Que vale la pena El Oxi Squad Esta que quema Somos un team Ella quiere beber, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a arrumbar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiembla, que tiembla La colombiana, me domina La mexicana, le mete sazón Me voy pa' China Con la Argentina y con mi Boricua Lo bailo en Japón La colombiana, me domina La mexicana, le mete sazón Me voy pa' China Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Nadie te da como yo te doy Son las seis de la mañana cuando yo me voy Lo que hicimos fue estando borrachos Pero sé que tú y yo pasamos un buen rato Nadie te da como yo te doy Son las seis de la mañana cuando yo me voy Betty, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Don't mess up my tempo Si yo te veo y tú me miras Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuese y no merezco este castigo Soy un loco más Que ni ha entendido No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Pa' que sepa Ojala y terminemos como la última vez Que se abra ¿Quién te controla? Tú naciste pa' morir sola Vienes y vas Y no hay marinero pa' esa ola ¿Quién te controla? Tú mueres sola Y recuerda como dice la divasa Obviamente que te vas a suscribir Obviamente que le vas a dar me gusta Y obviamente que vas a comentar Besos Obviamente que te vas a compartir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué me da cuando la tengo enseguida Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal, aquí estamos los dos Creo que parecerte aquí pico Sin embargo creo en este amor Fue tu mirada la que me atrapó